Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de... UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Tal como lo prevían las encuestas, el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump ganaron las primarias en sus respectivos partidos. En el supermartes, el día clave de las elecciones primarias para elegir a los candidatos para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Y ahora el panorama electoral del país ya está muchísimo más claro. Salvo grandes sorpresas, Biden y Trump van a ser los principales candidatos en las elecciones del 5 de noviembre. Entonces, la pregunta en boca de todos es, ¿qué cambiará para el mundo y para América Latina según cuál de los dos sea el próximo presidente? ¿Vamos a ver un cambio mayúsculo en la política exterior de Estados Unidos? Y si es así, ¿qué cambios podemos anticipar que haría cada uno de ellos cuando llegue a la presidencia? Hoy lo vamos a analizar con dos expertos que siguen todo esto muy de cerca. Vamos a tener con nosotros a John Feely, ex embajador de Estados Unidos en Panamá, que fue funcionario del Departamento de Estado durante más de dos décadas. Y estuvo destinado también en México, Colombia y República Dominicana. Y vamos a tener a Carl Mitchum, presidente de Global Americans, un centro de estudios especializado en la política de Washington hacia América Latina. Mitchum fue también durante más de 10 años el asesor para América Latina del ex senador republicano Richard Lugar, cuando fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Bueno, vayamos con ellos ya mismo. Embajador Feely, Carl Mitchum, gracias por estar con nosotros. Embajador Feely, empecemos con usted. ¿Qué está en juego en las elecciones de noviembre? ¿Habría un cambio mayúsculo en la política exterior de Estados Unidos a nivel mundial, según gane Biden o Trump? Andrés, yo creo que si gana Trump, podemos esperar un cambio radical de la política internacional americana en este momento. Podemos esperar una política basada en venganzas y en unilateralismo y en nacionalismo. Donald Trump dijo durante su primer periodo de gobierno que estaba a favor de lo que él llamaba America First, primero América, ¿verdad? Pero para muchos, en el despliegar de esa política, vimos que no era solamente America First, era América Primero, Segundo, Tercero y Último. O sea, en realidad no tenía mucho interés en trabajar con OTAN, en trabajar con la comunidad europea. Es más, tenía una actitud de desprecio hacia las organizaciones. Si gana Biden, yo creo que vamos a ver un continuismo de las políticas que vemos ahora, pero quizás con nuevos matices. Creo que es posible que va a seguir fuerte, fuerte apoyante de las organizaciones que Estados Unidos efectivamente creó. La OTAN, la OTAN, la ONU, ASEAN, APEC, todas las siglas que quiere. Estados Unidos ha estado ahí en la mesa fundadora de todos esos grupos. Y yo creo, yo argumento, muy a nuestro favor, pero también al favor de los cooperantes. Creo que Biden va a continuar eso. Donde creo que va a continuar su apoyo para la guerra en Ucrania. Creo que va a seguir siendo una fuerza, Estados Unidos, en OTAN. Pero donde posiblemente, vamos a ver, un matiz es en el apoyo al Estado de Israel, siempre y cuando Bibi Netanyahu esté ahí como primer ministro. Pero en general, entre Biden y Trump, uno representa un cambio brusco, radical, el otro representa continuismo. ¿Carl Mitchum? Sí, yo diría que la política exterior de Donald Trump se caracteriza por el nacionalismo, por el aislamiento y el proteccionismo. Su postura de América Primero prioriza la soberanía e intereses de Estados Unidos. A menudo a expensas de compromisos internacionales. Entonces, él es escéptico al multilateralismo, se retiró de acuerdos claves como el Acuerdo de París y mostró preferencia en reducir los compromisos globales. Económicamente adoptó medidas proteccionistas, imponiendo aranceles para proteger las industrias estadounidenses y abogar por acuerdos comerciales más justos, pero solamente para Estados Unidos. Este enfoque, yo creo, representa un cambio del internacionalismo, ¿cierto? Estadounidense tradicional hace una estrategia de compromiso unilateral y transaccional. Las cosas que dijo John, estoy de acuerdo, y habría un cambio, un marco completamente distinto de las relaciones exteriores de Estados Unidos hacia el resto del mundo. La pregunta del millón de dólares, ¿ustedes creen hoy por hoy que gana Trump? Lo pregunto porque empezaron hablando de Trump y porque algunas encuestas lo están dando a Trump como posible ganador. Yo no, yo creo que la contienda va a ser sumamente cerrada, pero yo creo que si nos ponemos a analizar los cinco o seis estados donde los votos electorales cuentan más que otros estados, o sea, que están en estados morados, estados que no son totalmente azul, o sea, demócrata, o rojo, que son republicanos, pero los estados morados, yo creo que Biden lleva una ventaja que es la economía. Los votos de Trump son seguros. Trump tiene un techo que es seguro, pero ese techo va a llegar pase que pase en el día de las elecciones, son en términos de su intensidad de intención de votar por Trump, son totalmente comprometidos. Biden no goza de esa ventaja. Biden tiene muchos votantes en los cinco estados que cuentan, que son Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte, Arizona, Georgia. Biden tiene muchos que van a tener que literalmente decir, mira, no me gusta, es viejo, no confío completamente, pero es mejor que Trump. Entonces, digamos, ellos tienen un nivel de intensidad de voto de cinco o cuatro, pero a final de cuentas, lo que va a contar, lo que va a hacer la diferencia, es la participación en las urnas en esos estados. Y si los demócratas pueden sacar su voto de su base o de los pocos, y yo digo muy pocos, indecisos de verdad que hay, porque hay indecisos, pero ya saben que van a votar por Trump. Hay indecisos que no quieren, pues, alinearse completamente con Biden, pero saben que van a votar por Biden. Pero el verdadero indeciso y los demócratas de la base, pero que no sean necesariamente muy motivados a poner su voto por Biden, si los demócratas logran incentivizar ese voto, yo creo que Joe Biden va a ganar, porque vimos la última vez, él ganó con más de siete millones de votos, es el voto popular. Carl Mitchum. Creo que todavía queda mucho por definirse y decidirse en cuanto a la carrera presidencial. Todos los casos legales que tiene Donald Trump y lo que ocurre ahí, va a definir mucho quién apoya a Donald Trump. Mucha gente piensa que si se condena a Donald Trump, va a afectar ese apoyo dentro del Partido Republicano y hay encuestas que soportan esa idea. Ahora, mucha gente que nos está mirando debe estar pensando para sus adentros. Estos expertos no están hablando del elefante en la habitación, que es la avanzada edad de ambos candidatos. O sea, el presidente Biden tiene 81 años, Trump, por ahí anda, tiene 78. Y ambos parecen olvidarse de cosas o confundirse muy, pero muy a menudo. ¿No va a ser ese el tema central de estas elecciones, más que la economía, más que la inmigración? Yo creo que es tema. Indudablemente es tema. Yo tengo un amigo que dice, caray, hombre, yo tengo un abuelo que vive conmigo y a los 83 años permiten que tengan control de la televisión. Yo creo que Joe Biden es, como dijo el inspector general, o perdón, el consejero especial del Departamento de Justicia que hizo una investigación en los supuestos irregularidades de comercio con Hunter Biden, dijo que Joe Biden es un señor mayor, muy amigable, con una muy pobre memoria. Eso lo puso en el informe. Pero, por otro lado, lo mismo podría decirse de Trump, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que con Trump es parte de quién es y sus seguidores, a sus seguidores, no le importa ese criterio. Que diga babosadas, que diga cosas que no son reales, que diga, pues, que amarillo es rojo. Ellos son más los seguidores de Trump, son más un culto que militantes de un partido. Porque el Partido Republicano ni se reconoce al Partido Republicano de antaño. Carl Mitchum. Mira, yo converso con mucha gente en Latinoamérica, mucha gente piensa y dice, ¿esto es lo mejor que ustedes tienen? Tenemos grandes desafíos en Estados Unidos, podemos hablar de desafíos culturales, podemos hablar de desafíos económicos y los desafíos que se presentan en esta elección, que es una elección entre un autócrata y un demócrata. ¿Y esto es lo mejor que tenemos? Esa conversación se está empezando a dar. Creo que tiene menos tracción con mucha gente en Estados Unidos porque desconocen lo que es el autoritarismo, no han vivido en autoritarismo. Entonces, miran esta elección y dicen, mira, sabes que no es tan grande, pero no me importa o no me gustan los candidatos, así que no voy a ir a votar. Ese es un gran riesgo que tenemos. Donald Trump no es un conservador, es un nacionalista, su ideología es agitar y quiere remecer las cosas. Otros ven al presidente Biden como la continuidad en cuanto a la institucionalidad y la democracia. Punto. No importa que tenga 81 años, 110 años, obviamente representan cosas distintas cuando uno los ve en la tele, hay una imagen, hay un problema de imagen. Ojalá que no seamos víctimas de eso porque la elección y el resultado es muy importante. Yo creo que esta es la segunda elección más importante para Estados Unidos después de la elección que se tuvo en los 1800, ahí al final, para el presidente Lincoln. Yo creo que esta es una elección que va a determinar mucho para Estados Unidos y su futuro. Así que ojalá que no nos quedemos colgados en la edad, aunque es una verdad, como se ha dicho, y más en el contenido de lo que los dos candidatos representan. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarles a nuestros invitados qué cambios anticipan en la política de Washington hacia América Latina, si gana Trump o si gana Biden. No se vayan. Chau, hablemos. Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable. Gracias por seguir con nosotros. Después de las elecciones primarias del 5 de marzo en Estados Unidos, conocidas como el Super Martes, el Super Tuesday, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se perfilan como los casi seguros candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. O sea, si no hay sorpresas, uno de ellos va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Estamos analizando qué cambios habría, habrá en política exterior de este país si gana Biden y si gana Trump. Sigamos con nuestros invitados, el ex embajador de Estados Unidos John Philly y el director del Centro de Estudios Global Americans, Carl Mitchum. Embajador Philly, Carl Mitchum, vayamos a América Latina. Carl Mitchum, ¿cuál sería la mayor diferencia entre un segundo gobierno de Biden y un segundo gobierno de Trump respecto a sus primeros mandatos? en cuanto a los temas candentes, porque se puede hablar de marcos, ¿cierto? Y hay marcos que el Partido Demócrata tiene en cuanto a migración, en cuanto a cambio climático y la institucionalidad que tiene el Partido Demócrata y el gobierno del presidente Biden. pero hablando de los temas candentes, la inmigración, Venezuela, las relaciones con ciertos personajes en la región que tienen una alineación similar a Trump, Bukele, Millet, todas estas cosas van a ser relevantes para un gobierno de Trump. A Trump le gusta trabajar con gente que lo quiere, gente que tiene una ideología similar a él. Entonces hay una reorientación, yo diría, de ir a sistemas, marcos referentes, imperio de la ley, tratados de libre comercio, a una relación que tiene más que ver con personalidades, ideología y afinidad en cuanto a transacción. Los temas migratorios van a ser súper importantes. Quizás vamos a volver a ciertas políticas que tuvimos durante Trump, pero también creo que podría endurecerse más en los temas que tienen que ver con la frontera en particular. Los temas que tienen que ver con Venezuela, yo creo que ya él ha dicho y ha mostrado una disposición de usar maneras mucho más agresivas para lidiar con la dictadura de Maduro. Eso creo que sería un cambio más pronunciado. Pero, embajador Fili, ¿qué dice usted sobre el argumento de que Trump tiene una mejor relación con Putin que Biden? Y que, por lo tanto, quizás podría llegar a un mayor entendimiento con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua por ese lado que Biden. Yo creo que Carmen acaba de mencionar la ideología de Trump. Yo, pues, tengo un acercamiento a Trump un poco distinto. Yo no veo que Trump tiene mucha ideología. Sí, de vez en cuando su gente, sus asesores hablaban de ser conservadores o algo así, pero en realidad lo que más le importa a Trump y Carlos acaba de decir es que la gente lo adore, que la gente lo escuche, que la gente no se oponga a lo que él dice. Él es narcisista, o sea, yo no soy psicólogo, no puedo hacer un diagnóstico formal, pero por lo que observamos en los primeros cuatro años de Trump, es narcisista. Y entonces los narcisistas necesitan que la gente esté alrededor de ellos como, nos dice en México achichincle, como peones, que toda palabra que él diga es palabra del señor y que nadie se oponga a lo que él piensa. En ese sentido, él sí definitivamente tiene más que ver psicológicamente con tipos Putin, tipos Orbán, Xi Jinping, en China. O sea, esos son los tradicionales caudillos. En América Latina, Kyle acaba de mencionar algunos, Bukele, Milley, yo hasta agreguería AMLO, con quien tuvo una relación que sorprendió a muchos durante su primer periodo. Yo predigo que si llega Donald Trump, vamos a tener un snapback a 2020. o sea, relaciones que se caracterizan con Nicaragua, Cuba y Venezuela con retórica muy agresiva, con farándula y digo farándula como el decir todas opciones incluyendo la opción militar está sobre la mesa cuando nada es más lejos de la verdad. O sea, no es posible acción militar ni en un segundo en una segunda administración de Trump en contra de Venezuela y creo si yo puedo pues arriesgarme una adivinanza en un segundo periodo de Trump él estaría más interesado en el petróleo de Venezuela que en quien gobierna en Viraflores en Caracas y yo puedo ver un escenario donde Trump manda señales a Maduro mira, a mí no me importa los derechos humanos de los venezolanos francamente la situación humanitaria de los caminantes siempre y cuando no llegue a mi frontera sur a mí no me importa entonces vamos a buscar el famosamente decía a good deal un buen negocio tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos hablando con nuestros invitados sobre qué cambios pronostican en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina según gane Biden o Trump en las elecciones de noviembre no se vayan nos volvemos gracias por seguir con nosotros estamos analizando qué puede cambiar en la política exterior de Estados Unidos según quién gane las elecciones el 5 de noviembre después de las primarias del super martes del 5 de marzo ya quedan pocas dudas de que la elección va a ser entre el presidente Biden y el expresidente Trump estamos analizando qué haría cada uno de ellos y lo estamos viendo con nuestros invitados el ex embajador de Estados Unidos John Philly y el director del centro de estudios Global Americans Carl Mitchum embajador Philly habría un cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba y Nicaragua según quién gane según gane Biden o Trump bueno si continúa Joe Biden yo diría que no tanto Joe Biden nunca ha sido gran fanático de meter su cuchara en el coche cubano entonces yo creo que Joe Biden va a mantener la misma postura que ha tenido con Cuba hasta ahora que es como decimos en inglés hands off o sea no prestarle mucha atención y ya o sea usted no cree que después de las elecciones si gana Biden al no tener el tema político interno volvería a ofrecer un acercamiento a Cuba como lo hizo Obama por ejemplo no creo y no creo por el mero hecho de que el panorama ya está concurrido hombre o sea él va a tener es cuestión simplemente de panda ancha en un segundo periodo de gobierno con 81 años cuando tiene China ardiendo Israel Gaza ardiendo Rusia perdóname o sea me da mucha pena para los cubanos que viven en esa isla sufriendo pero simplemente no registra para mí no va a tener banda ancha para brigar con Cuba o sea no va a tener tiempo para lidiar con Cuba Carl Mitchum yo creo que en general no van a tener mucho tiempo para lidiar con Latinoamérica yo creo que el tema central para Trump va a ser la frontera que es un tema que tiene fuentes domésticas muy importantes de apoyo cierto el nacionalismo que es cambiante del partido republicano que este tema es un tema central el hecho de que vamos a tener una China más activa el hecho de que va a tener un medio oriente que va a estar ardiendo está ardiendo ahora y también el tema de Ucrania y Rusia yo creo que eso va a ser más central para él pero también hay otro tema que no hemos hablado que va a ser lo que él ha amenazado con salirse de la OTAN estos son todos temas que van a ser mucho más primordiales para él que lidiar con Latinoamérica Latinoamérica entonces una de las preguntas más grandes para nosotros en cuanto a Latinoamérica es dónde va a ir hay muchos países que están interesados en trabajar con Latinoamérica por razones económicas pero también razones políticas cierto está China está Rusia quién va a llenar ese hueco que desaparecería si Estados Unidos está distraído o está enfocado en otros problemas por el mundo ya se está viendo que Estados Unidos está enfocado en sí mismo como dijo John al comienzo está mirándose observando su ombligo con los temas y problemas domésticos que tenemos pero también los temas internacionales son otros entonces qué va a pasar con Latinoamérica dónde va a ir Latinoamérica tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos hablando con nuestros invitados sobre qué cambios pronostican en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina según gane Biden o Trump en las elecciones de noviembre no se vayan lo vemos gracias por seguir con nosotros estamos analizando qué puede cambiar en la política exterior de Estados Unidos según quién gane las elecciones del 5 de noviembre después de las primarias del super martes del 5 de marzo ya quedan poquísimas dudas de que vamos a ver una nueva elección un rematch entre el presidente Biden y el expresidente Trump estamos analizando qué haría cada uno de ellos en política exterior estamos analizándolo con nuestros invitados el ex embajador de Estados Unidos John Philly y el director del centro de estudios Global Americans Carl Mitchum sigamos con la entrevista embajador Philly ¿habría alguna diferencia en materia comercial? si gana uno o si gana el otro mira yo creo que Biden no ha tenido o realmente una política comercial respecto a América Latina Biden no ha tenido un tema comercial respecto al intercambio tradicional de mercados abiertos de buscar nuevos acuerdos Biden en los últimos cuatro años ha demostrado que lo que era más importante para él era consolidar la base de la fuerza laboral en Estados Unidos eso es obvio pero en cuanto a comercio internacional quizás eso podría reflejarse en un acercamiento un poco más agresivo Estados Unidos ahora tiene APEP que es plan de prosperidad de economía en América Latina honestamente suena bonito como decimos nosotros se puede presentar en un powerpoint bastante bonito pero no hay mucha sustancia no hay mucha plata tras APEP la alianza para la prosperidad económica de las Américas propuesta por Biden exactamente exactamente pero quizás en algún futuro puede haber Carl Mitchum mira ha habido un cambio en cuanto a tratados de libre de comercio cierto y había un giro de los dos partidos hacia una una postura más nacionalista en cuanto a los tratados de libre comercio cierto Donald Trump usaba los tratados de libre comercio para castigar a otros países y el partido demócrata tiene los temas domésticos de labor medio ambiente que dominan la conversación en cuanto a tratados de libre comercio eso no creo que va a cambiar yo creo que aún con los temas que existen en la economía estadounidense que los números están bien el desempleo está bajo la inflación se ha podido controlar pero eso no ha podido llegarle a un grupo de americanos clase media baja que todavía siente que la cosa está difícil y ese es un grupo que resuena mucho el mensaje de Donald Trump entonces yo creo que esas son cosas bien importantes aquí la economía no va a cambiar tanto con Trump o con Biden yo creo que se mantiene similar lo que sí cambia es este marco y esta manera de lidiar con instituciones internacionales con el imperio de la ley aquí en Estados Unidos y fuera la certidumbre o incertidumbre en cuanto a lidiar con Estados Unidos en como se llama en el escenario global eso no va a cambiar no creo que los temas financieros se vayan a ver tan afectados inclusive creo que Donald Trump probablemente para muchos es más interesante en cuanto a los temas financieros porque se sabe que es transaccional y bueno volvemos a un tema central ahí que es si la economía va bien mucha gente dice y qué importan los temas que tienen que ver con derechos qué importan los temas que tienen que ver con institución de internacional muchísimas gracias mejor Philly muchísimas gracias Carl Mitchum ya vamos a volver sobre este tema a medida que avance la campaña presidencial tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a nuestro segmento habitual el innovador de la semana y después mi reflexión sobre el tema de hoy no se vayan ya volvemos gracias por seguir con nosotros vamos a nuestro segmento habitual el innovador de la semana hoy les vamos a presentar a Sofía Gancedo la fundadora de Bricksale es una compañía con sede en Nueva York que reúne a gente que quiere invertir mil dólares tres o más en casas en residencias en Miami Chicago Barcelona u otras ciudades del mundo la empresa dice tener ya más de 250 propiedades en 19 países y 25 mil usuarios vamos a la entrevista Sofía gracias por estar con nosotros cuéntanos un poco por favor qué es Bricksale qué hacen ustedes Bricksale es una plataforma 100% digital que permite inversores invertir desde mil dólares para arriba en propiedades que están localizadas en diferentes lugares del mundo y que están rentadas y dan un retorno de renta y un retorno de esperado de apreciación o sea si yo no tengo para comprarme una casa y solo tengo mil dólares o poco más de eso ¿qué me puedo comprar con eso? te puedes comprar una parte de una propiedad que está ya terminada que nosotros nos encargamos de encontrar a través de un algoritmo que tenemos desarrollado que es nuestro buscamos oportunidades de inversión y te compras una parte de una propiedad de esa manera recibes una parte del alquiler neto o la renta neto de los gastos y cuando la propiedad se vende recibes el proporcional de esa propiedad que has invertido Sofía yo sé cuál es la propiedad que estoy comprando en la que estoy invirtiendo o sea yo sé cuál es esa casa la puedo encontrar ¿puedo tocar el timbre por así decirlo? Justamente lo que queríamos lograr a través de la tecnología es no solamente que gente pueda acceder a inversiones que son consideradas muy seguras como el real estate y mucho más residencial sino que puedan elegir en qué están invirtiendo tenemos en este momento propiedades en Chicago en Nueva York en Miami Detroit Suiza Viena Lisboa Barcelona entonces las personas pueden seleccionar no solamente la ciudad o el barrio sino en qué propiedad en concreta quieren invertir esto no es un fondo de inversión nosotros estamos democratizando el acceso a tener propiedades por el mundo Sofía ¿cómo se te ocurrió esta idea? Justamente yo estudié administración de empresas economía trabajé con un desarrollador inmobiliario muy importante y me daba cuenta que mucha gente no tenía acceso a ese tipo de inversión que estaba reservada para la gente más pudiente para la gente rica lo que yo quería era usar la tecnología para poder acceder a un mercado muchísimo más grande y a lo largo del mundo que no esté solo restringido a la localización donde ellos están por eso es central el desarrollo de nuestro algoritmo nosotros no ofrecemos solamente propiedades en Miami o solamente en Nueva York o en cada uno de los países sino que buscamos cuál es la mejor inversión para los inversores nosotros estamos del lado de los inversores y negociamos por ellos no somos jueces y parte no vendemos propiedades propias y tratamos de hacer de darles el mayor servicio y ocuparnos por supuesto del manejo de la propiedad también del activo para luego venderla o sea que es un acceso a propiedades que son muy reales pero de manera digital ¿qué consejo le darías a los emprendedores las emprendedoras que recién están empezando en América Latina? tienen que ser tremendamente perseverantes never 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 give up como decía Churchill hay que seguir y seguir y seguir es muy difícil ser emprendedor porque la vida va pasando en el medio y ser emprendedor implica mucha incertidumbre no solamente cambios de reglas macroeconómicas sino también incertidumbres por el negocio ritmo bueno hay que ser perseverante creer en la idea ser apasionado y bueno la constancia nos va llegando nos va llevando como me dijo algo alguien esto es una maratón de mínimo 10 años entonces hay que tomarlo así y es una maratón y ninguno no puede parar de correr muchísimas gracias Sofía muchísima suerte vamos a un corte y después mi reflexión sobre lo que hablamos hoy no se vayan la volvemos gracias por seguir con nosotros tras las elecciones primarias del super martes del 5 de marzo en Estados Unidos todo indica que el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump van a ser los candidatos de sus respectivos partidos en las elecciones del 5 de noviembre si ese es el caso ¿qué va a cambiar en la política exterior de Estados Unidos? según cuál de los dos gane hay matices como que Biden sería más multilateralista y Trump más aislacionista pero en cuanto a América Latina yo creo que no habría muchos cambios porque gane Biden o gane Trump Washington le seguiría prestando muy poca atención a América Latina ¿por qué? bueno porque la percepción de muchos funcionarios de ambos partidos en Washington es que América Latina se ha vuelto intrascendente en el concierto mundial nos ven como países que no somos proactivos en temas mundiales y a veces ni siquiera en los regionales es una visión un poco miope porque América Latina representa el 8% de la población mundial y el 22% del comercio con Estados Unidos Latinoamérica de Estados Unidos podrían beneficiarse enormemente si fomentaran aún más el comercio bilateral pero bueno al margen de que en Washington exista esta visión miope de la región también es cierto que América Latina tiene parte de la culpa de no ser vista como más relevante porque en los grandes temas mundiales y a veces hasta en los regionales nuestros países demasiadas veces se declaran neutrales o actúan como si lo fueran muchos países latinoamericanos se declararon neutrales durante la segunda guerra mundial y ahora presidentes de países como México Brasil y Colombia se niegan a condenar enérgicamente la invasión no provocada de Rusia a Ucrania aunque inicialmente hace dos años la condenaron en las Naciones Unidas y fíjense lo que está pasando ahora mismo en Haití el país caribeño está pidiendo a todo el mundo que manden fuerzas policiales porque las pandillas armadas ya se tomaron el 80% de la capital y están por tomar prácticamente todo el país las Naciones Unidas y la OEA dicen que esa ayuda es urgentísima pero hasta ahora solo 5 países encabezados por Kenia sí Kenia en África han ofrecido oficialmente enviar fuerzas policiales para una misión multinacional en Haití esos países además de Kenia son Benin Chad Bangladesh Bahamas y Barbados o sea tres países africanos dos caribeños y ningún país latinoamericano mi reflexión en política internacional hacerse el distraído o no participar tiene sus costos y ese costo es la irrelevancia porque si no participamos en los grandes temas que sacuden al mundo o a la región tampoco podemos esperar que los demás se interesen por los temas relativamente menos urgentes de nuestros países por eso no veo un gran cambio en la política de Estados Unidos hacia América Latina ya sea que gane Biden o Trump en noviembre lo más probable es que Estados Unidos siga prestándole poca atención a la región porque no nos ven ni como amigos ni como enemigos sino como bastante irrelevantes es triste pero eso es lo que estoy escuchando en Washington no solo ahora sino desde hace varios años bueno los dejo por hoy con esa reflexión los invito como siempre a visitar mi blog sobre política economía innovación en el sitio de internet andresopenheimer.com y visitenme en mis redes sociales en X en mi página de Facebook en mi cuenta de Instagram y por supuesto no se pierdan mi nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? muy pero muy apropiado para los niños actuales gracias hasta la semana próxima Openheimer presenta llega a usted por cortesía de WAD es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir WAD Experience ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés tristeza y frustración que recorre el mundo en ¿Cómo salir del pozo? el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad nos cuenta cómo los países las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida ya está a la venta en librerías y tiendas en línea